54 años de historia, una historia que está viva hoy, vigente, nos muestra que esta institución, más allá de los vaivenes del tiempo y sus particularidades, se ha fundado y se funda día a día victoriosa en la vida de todos los que en ella hemos sido formados. Y así, con la vivencia de sus aulas como estudiante, con la experiencia y la docencia como profesor, con la oportunidad de servirla como autoridad, puedo decir con profunda gratitud, yo he sido, soy y seré Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchas gracias. Gracias.